Por supuesto es Maléfica, personaje del cuento La Bella Durmiente. Todos conocíamos la versión del cuento de La Bella Durmiente. El año pasado Disney nos mostró la otra cara de la moneda, la historia de Maléfica. En donde ella no es mala, es solo producto de sus circunstancias. Estoy seguro que disfrutaste un montón esta peli. No se preocupe, tranquila. Sí, Natá, ya estamos estudiando un montón. Y es que él es tan talentoso. Sí, pero bueno, tranquila, ya él fue para clases de piano. Hasta luego, chao, chao. ¡Ya! Natá, ya. Ay, no, que eso es lo mejor, lo voy a apagar. Ay, no, Natá, no llores, que eres una mala luna. Hoy viajaremos al pasado a conocer la historia de los videojuegos. Así que abrochate el cinturón, que viajaremos al año 1952, donde surge el primer videojuego llamado Not an Process, conocido como OXO. Seis años después, surge Tennis for Two, un simulador de tenis de mesa, siendo el primer videojuego que se jugaba con dos personas. Tiempo después, un estudiante universitario crea Space World. Fue todo un éxito. Este primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972. Este se podía conectar al televisor y permitía jugar varios juegos pregrabados. En el año 1980 fue el año de los videojuegos, en donde las máquinas recreativas y las videoconsolas se vuelven súper populares. En 1985 surge Mario Bros. ¿What? Estoy segura que lo conoces, pero no de esta manera. Este fue el primer Mario Bros. Este juego fue todo un boom. Mario Bros. era un videojuego que desbordaba creatividad. Por primera vez había un objetivo y un final en un juego. Gracias a esta innovación surgieron otros juegos con esa misma línea. En 1989 surge el Game Boy de Nintendo, que causó furor. En el año 2000 surge el PlayStation 2. Microsoft también entra en la industria de los videojuegos creando el Xbox. Actualmente podemos jugar videojuegos en nuestra computadora, tablet o celular. ¡Qué chiva! Cada vez que te sentes a jugar tu videojuego preferido, acordate de todo lo que te conté. ¡Brava, brava! ¡Brava, brava! ¡Al fin llegaste! Es que lo convertí en un niño de tres años, pero te juro que fue un accidente, te lo juro en serio. ¡Brava, brava! ¡Brava, brava! ¡Brava, brava, brava! ¡Brava, brava, brava! Noticia de última hora. Nos informan que el Museo de los Niños, nuestro Museo de los Niños, fue invadido por una tarántula gigante, una mantis religiosa y dos dinosaurios voladores. Veamos las siguientes imágenes. ¡Brava, brava! Como vieron, son enormes. Es por eso que hemos enviado a nuestra reportera especial, Samantha Campos. ¡Adelante, Samantha! Buenos días, Natalia y amigos televidentes. Como pueden ver, detrás de mí hay una tarántula gigante. Es la más grande que se haya visto, ya que lo más que llegan a crecer son 12 pulgadas. Las tarántulas son venenosas. Ellas utilizan su veneno para capturar a sus presas. Se alimentan de sapos, lagartijas, insectos, ratones y crías de pájaros. Les encanta cazar en la noche. Ellas producen seda, la cual utilizan para forrar la entrada de sus madrigueras. Esto sirve para atrapar presas y como alarma para darse cuenta cuando invaden intrusos. En realidad, no hay nada de qué temer. El veneno de estas arañas no es mortal para el ser humano. Eso me calma un poco, pero contanos más sobre la mantis religiosa. Las mantis son insectos súper rápidos para cazar. En un abrir y cerrar de ojos, captura a sus presas. Ellas comen grillos, chapulines, moscas y otras mantis más bebés. Se llama mantis religiosa porque sus patas delanteras están dobladas juntas en un ángulo que recuerda la posición para orar. Ya se fueron. No soporto los insectos. No te preocupes, Nati. Las mantis no hacen daño. Pero yo estoy súper emocionada porque voy a ver dinosaurios voladores. Las especies que veremos a continuación son el pterodáctilo y el pteranodot. El pterodáctilo vivió en el periodo jurásico hace 150 millones de años. Sus alas medían de 50 a 75 centímetros. Su cabeza pequeñita y su pico puntiagudo los ayudaba a capturar sus presas favoritas, los peces. Otro reptil con alas fue pteranodot. Como ves, tenía grandes alas, cuerpo y patas pequeñas. Este animal pasó la mayor parte de su vida en los aires. ¿O te lo imaginas caminar con esas patitas? Igual que el pterodáctilo comía peces, solo que él no tenía dientes. Así que los tragaba como el pelícano. Bueno, compañeros, esta era la información desde el Museo de los Niños. Sigan con más en el estudio. Nati. Nati. Adelante, estudio. Bueno, ustedes vengan a disfrutar de todo lo nuevo que tiene el museo para ustedes. Vale, te voy a ayudar. ¡Los Niños en el plazo de venidos! ¡Oh, señor! Niños, yo como que ustedes me ayuden a entretener a Natta porque anda súper hiperactivo. Así que nos entretenemos. ¡Bailamos entonces! ¡Sí! Mellow Yellow, quite rightly They call me Mellow Yellow I'm just mad about 14 14's mad about me A type of creme Pudding With bananas Canaan No se Caca De aguacate O de ceolla me huele Para mi sabe a carne Es algo que voy a pensar Atún Se ve como que fuera A salsas de chino con un poco de picante Deliceo Con mamá ni Me gusta el sabor El baba ganoush es una pasta a base del puré de la verdura berenjena Ooooooo Let's go Me sabe a queque No 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 me gustó. Me sabe algo, pero no me acuerdo de qué es. Sabe como a papa, pero nada más que sabe feo. Cebolla. ¿Bicho muerto? Comía de chino. Está rico. ¡Eso! Muchísimas gracias por venir. De verdad, mi hija, la pasamos súper bien. Y Nato también, ¿verdad? Sí, pero no se vayan. Sí, Nato, ¿ya se tienen que ir? Sí, ya. Pórtense bien, chicos. No sean muy villanos, ¿verdad? Se porta bien, ¿verdad? Sí, eso, muy bien. Sistema, así que regresa y que se quede para siempre. No vale. Tenemos que hacer que Nato vuelva a la normalidad. Ay, no, Nata, mejor volví a hacer como antes. Quizás la música te ayude. Por dicho, ya viene el top RG y la recomendación. Y aquí viene la trivia. Este chico es un famoso cantante. Como dato curioso, te cuento que es un gran nadador. Ganó dos medallas de oro para su estado, en su natal, Australia. Aunque sea tan deportista desde los seis años, le dijo a sus papás que quería ser cantante. ¿Y a los ocho ya componía? De fijo, ya sabes la respuesta. No, no, no. No, no. No. Gracias.